En efecto, se comprobó de que una persona tiene un contagio de esta nueva variante. Sabíamos que esto iba a suceder porque se ha detectado esta nueva variante en varios países, en Canadá, en América del Norte, luego Estados Unidos y ahora en nuestro país, y como en 40 países más. Es interesante que se conozca que hasta ahora no se ha demostrado que sea una variante más agresiva, que las anteriores. La misma doctora que detectó esta variante en Sudáfrica informó de que son efectos leves. Entonces, sin embargo, cuando notifican de Sudáfrica a la Organización Mundial de la Salud, hacen un reporte en la OMS de que era una variante, tienen un término, de preocupación. Y eso se interpretó de que era una variante muy peligrosa y cundió, ahora sí que el pánico en todas las… y hubo bastante sensacionalismo.